...en la provincia de Santa Fe, que me haya honrado con la designación de este cargo. Continúo diciendo que se ha abierto un nuevo paradigma en la investigación criminal a raíz de la implementación del nuevo Código de Procedimientos Penales de la provincia, por lo que vamos a acentuar el trabajar en colaboración con la Fiscalía Junta para alinearle respuestas a la gente. Continúo diciendo que, como vecino del Departamento de la Colonia, la mayoría de nosotros tenemos una doble obligación. El trato con el vecino va a seguir siendo personalizado. A partir de este momento las puertas siguen abiertas para las autoridades, para el público en general, como debe ser. Voy a ser breve, termino diciendo que estamos ahora de finalizar un año y comenzar en 2015. Por lo que les pido un esfuerzo más al personal, vamos a estar atentos y nos podemos ir tranquilos a casa después con la satisfacción de un deber cumplido. Nada más, muchas gracias.